... Seguimos en vivo con esta transmisión histórica para toda Latinoamérica por The News sobre los hechos sin precedentes. El ataque por primera vez en la historia directo de Irán contra Israel. Y para tener todas las voces, todo el análisis, es verdaderamente un lujo para mí poder saludar una vez más aquí en la pantalla de The News a Pilar Rahola, analista, escritora, ensayista, muchas cosas podríamos decir de Pilar. Buenas tardes, Pilar, un gusto saludarla realmente. Hola, buenas tardes, Darío, encantada. Pilar, ¿qué reflexiones, ideas le vienen a la mente un poco a la luz de lo ocurrido en estas horas? Bueno, la primera valoración que yo hago es que ayer hubo unas horas en que podíamos estar en una situación de preguerra porque estábamos hablando de una ofensiva que podía ser mediana, pequeña o muy grande con la implicación evidentemente de toda la región porque hablábamos de drones y de misiles que podían ser interceptados no solo por Israel sino también por la Gran Bretaña, Estados Unidos, incluso Jordania, Alemania, Francia, en fin, todos los países que están en contra de este ataque. De manera que no sabíamos. A día de hoy mi valoración es que Irán necesitaba sacar pecho, necesitaba demostrar que tenía capacidad de reacción, pero ha hecho un ataque muy moderado, que no tenía ninguna opción posible, ha sido completamente fallido, y que tiene más que ver con la propaganda que con la guerra. De todas formas, hablando de Irán, Darío, nunca sabes sus intenciones. Tampoco sabemos quién está mandando en Irán en estos momentos y el engranaje político o la guardia revolucionaria más propensa a una escalada mayor. Por tanto, todo está aún tomado con mucho cuidado. De modo tal que un poco la interpretación sería, bueno, Irán hace un ataque calculado para demostrar que responde de alguna manera a lo que pasó en el consulado en Damasco, pero al mismo tiempo busca evitar exponerse por ahí a una respuesta mucho más grande de Israel en la que podría terminar muy dañado. Si el ataque se circunscribe a lo que pasó ayer, desde luego es un ataque, no te diré falso, pero absolutamente menor, más pensado para la propaganda que para la acción. Era evidente que se interceptarían todos los drones, además era casi un ataque anunciado con horas, no había ninguna opción. Por tanto, era un ataque un poco de broma. Tomándolo siempre desde una perspectiva tampoco prudente, porque nada es broma en una guerra, nada es broma en unos drones y unos misiles, pero ante el potencial posible que podría tener Irán fue la opción más baja, sin duda. Es cierto, sin embargo, que Irán permanentemente ataca a Israel a través de los proxys y lo va a continuar haciendo. Es decir, el ataque muy quirúrgico y muy preciso de Israel a un edificio adyacente a la embajada donde murieron varios dirigentes de la Guardia Revolucionaria, directamente implicados en los ataques de Hezbollah a Israel, por cierto, era la enésima respuesta a la cantidad enorme de ataques permanentes que Irán practica contra Israel a través de diferentes posiciones, no solo a través de Hezbollah en el Líbano o incluso desde Siria, sino también a través de los Lutis en el Yemen y de Hamas y Yihad en el sur. Es decir, hablamos de muchos proxys de Irán atacando a Israel. Pero sí, yo mi valoración a día de hoy, si esto no va más, al menos por la parte iraní, queremos que pase por Israel, es que ha sido un ataque más pensado para la propaganda y la justificación que para hacer daño. Bueno, en este momento justamente estamos a la espera de esa respuesta israelí. Hay un gabinete de guerra que está analizando opciones. ¿Cuáles ve como los posibles escenarios que tiene ahora Israel por delante en respuesta a esto? Bueno, Israel podría ser como hizo Estados Unidos cuando mataron a Soleimani, que era el mastermind de las operaciones de la Fuerza CUP y de la Guardia Revolucionaria en toda la región, responsable absolutamente de cantidad de atentados terroristas. Por tanto, ahí hubo una acción militar estadamericana muy dirigida a la cabeza pensante de todo este fenómeno. y después hubo un ataque iraní de ese mismo calibre de bajo nivel, de bajo calibre, y América no respondió. Una opción es esta, una opción es Israel decir, bueno, mira, no hemos aceptado todo, no queremos ir a una escalada mayor y nos mantenemos en las posiciones de defendernos en el norte con Hezbollah o en el surco en Gaza, en la guerra que está abierta, de momento contra Hamas, etc. Esta es una opción. La opción sería, por tanto, repetir el esquema americano. La segunda opción es una respuesta israelí también de bajo calibre. Una acción concreta que podría ser de muchas maneras, o a través de algún objetivo iraní en el Líbano o en Siria, o vayas a saber, o alguna acción totalmente controlada. Y luego la tercera opción es una escalada. Yo me inclino a creer, pero realmente esto es pura especulación, yo me inclino a creer más bien por la segunda. Es decir, no creo que Israel no haga nada, porque a diferencia de Estados Unidos, Israel está permanentemente en guerra con Irán, aunque sea a través de otros, pero está en permanente, Irán permanentemente está hostigando a Israel. Y, por tanto, es difícil que no haya una reacción. Pero tampoco me imagino una reacción a gran escala que implicaría una situación muy complicada. Además, estoy convencida que hoy Biden y Netanyahu están hablando y Biden está diciendo calma, calma, calma. Y, además, la implicación en todo Medio Oriente es enormemente complicada. Una escalada mayor con Irán afectaría a la economía, a las cuestiones energéticas y, por supuesto, la geopolítica. Por tanto, yo creo pensar que algo pasará por parte de Israel, pero en ese punto medio. Es decir, es un poco el lenguaje de la guerra o de esta preguerra. Irán envía un ataque de bajo perfil, Israel puede que haga lo mismo. Una escalada mayor no. Pero, en cualquier caso, sí que tengo que decirle que el ataque de ayer de Irán cambia un poco Medio Oriente. Porque no olvidemos que algunos de los drones abatidos fueron abatidos por fuerzas aéreas rojordanas. Lo cual es un cambio de paradigma importantísimo en la región. Y, además, hubo una implicación americana y británica muy directa y está también Alemania allí. Están pensando cosas que, con el tiempo, vamos a analizar con mucha dimensión en toda la región. Sobre eso quiero pedirle si puede profundizar, Pilar. Porque, efectivamente, Irán y todos sus aliados estaban apuntando a que hubiera un aislamiento israelí en la escena internacional. Ahí contaban justamente con la complicidad de un sector de la izquierda en todos los países occidentales, muy volcados en defensa de Hamás. Ahora, la sensación de ayer fue el contrario. Como un Israel con mucho apoyo concreto y un Irán que quedó un poco solo. Digo, ¿esto puede ser realmente un punto de inflexión, tal vez? Bueno, la verdad es que alguna cosa está cambiando muy seriamente en los esquemas y las lógicas que interactúan en la región. Evidentemente, yo soy de los que creen con rotundidad que el program del 7 de octubre, el mastermind de ese program, es Irán. Bueno, conocemos reuniones previas de la Guardia Revolucionaria con Hamás y con Hezbollah y con la Yihad Islamía. Sabemos del papel que tiene. ¿Quién sacaba ventaja de esta guerra atroz, bueno, de este atentado atroz el 7 de octubre y la guerra posterior era Irán? Por tanto, es evidente que Irán calculó que en ese ataque frontal de más de 3.000 terroristas entrando en tierras israelíes y masacrando de la peor manera, conseguiría el efecto que ha conseguido. Es una gran propaganda a favor de Palestina, una criminalización de Israel, manifestaciones, etc. Pero fíjense, pongan en la lupa pequeña, perdón, la lupa grande, fíjense que esas grandes manifestaciones y protestas se han dado en Occidente, fundamentalmente por parte de la izquierda, pero no se han dado en países árabes, muchos de los cuales están hartísimos de Hamás. Y a mí me parece esto importante. Yo no he visto manifestaciones en el Cairo. En otras épocas las habríamos visto. He visto manifestaciones en Buenos Aires, en Barcelona, en París, pero en el Cairo no. Y tampoco en otros países árabes que teóricamente podrían. ¿Por qué? Porque jamás se ha convertido. Es hoy por hoy un proxy de Irán. Irán es un gigante preocupante en la región. Hay unos acuerdos de Abraham que iban avanzando. Y, por tanto, lo primero que hay que decir es que Irán no ha conseguido, en el terreno de la opinión pública sí, ha hecho mucho daño a Israel, pero no ha conseguido, en cambio, una actitud masiva en contra de Israel. En su momento la Unión Europea ya habló abiertamente de que Israel tenía el derecho a la defensa. Arabia Saudita ha tirado muchísimos misiles de los UTIs al suelo, es decir, ha interceptado misiles UTIs. Por tanto, está defendiendo a Israel, Arabia Saudita. Jordania ha hecho lo propio en este ataque. Y luego la implicación alemana es muy importante. Es la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial que Alemania mueve tropas y las ha movido hacia el Mar Rojo, aparte del papel de Biden, que más allá de su propaganda política en plena campaña electoral, ha movido los portaaviones, los patriots, la infantería, etc. Israel hoy está más acompañada en el terreno militar y político de lo que estaba antes del 7 de octubre, lo cual es extraordinario porque la intención del 7 de octubre era aislarla. Y sí, lo ha sido en la opinión pública occidental, desgraciadamente, con una izquierda muy beligerante, pero no lo están haciendo las grandes cancillerías del mundo. Interesantísimo esto que plantea Pilar. Ahora, ¿por qué cree que justamente en todos estos países del Medio Oriente hay hartazgo, que fue la palabra que utilizó, con Hamas, con Irán y sus estrategias? Bueno, fundamentalmente el paradigma cambia a partir de la guerra de Siria. La guerra de Siria es muy importante porque cambia el mapa. No olviden que la guerra de Siria, los vencedores de esa guerra son fundamentalmente Hezbollah, Irán y Rusia, con una parte también turca. Pero el gran vencedor, el que crea toda una estructura militar en Siria y gana la guerra en Siria, es fundamentalmente Sirán. Irán, entre el acuerdo económico en su momento con China, con una revitalización de más de 100.000 millones de dólares, que realmente revitalizó la economía iraní, con su acuerdo gasístico con Rusia, con Gazprom, intentando desviar todo el flujo energético a través de Irán y de alguna manera intentando abortar las relaciones militariales que Israel iba a establecer con el tema del gas, pues con Egipto, incluso con el Líbano, con Europa, etc. Es decir, Irán de golpe en lo político se refuerza con sus alianzas con Rusia y con China, en lo militar está muy reforzado y además participa en la guerra de Ucrania con sus drones suicidas, los mismos que ha utilizado ahora en Israel, y además consigue que sus proxys en Irak, con la Guardia Revolucionaria, en Siria, y en el Líbano y en el Yemen se refuercen. Es decir, Irán hoy es una potencia militar en la región. Esto asusta profundamente a todos los países sunitas y además el acuerdo con Hamas aún lo complica más. Y entonces, tanto Arabia Saudita como el hecho de que empezaran los acuerdos de Abraham ya fue un síntoma de que estaban cambiando las cosas en la región, porque los acuerdos de Abraham con Emirates, por ejemplo, u otros países, se produjeron porque Arabia Saudita lo permitió, lo cual significaba que estábamos cerca de un acuerdo histórico de Israel con Arabia Saudita que cambiaba el panorama. Es decir, el día que se firme un acuerdo con Arabia Saudita e Israel será lo más importante que ha pasado en la región después de la paz con Sadat en Egipto. Hablábamos de algo muy grande, muy importante, y esto es lo que quiso abortar Irán. Entonces, entiendo que la mayoría de países de la zona ven con mucho horror que un enemigo natural, un gigante como Irán, esté creciendo y reforzando sus alianzas. Y, sin embargo, Israel no es un enemigo. Si me permite la confidencia, un amigo mío, hablando con un Saúd, le dijo es que si podemos tener a un vecino como Israel de aliado, ¿para qué vamos a tenerlo como enemigo? Es decir, empieza el pragmatismo y la realidad y la conyuntura de un Irán crecido y preocupante empieza a dominar en los países árabes. Clarísimo. Y desde la perspectiva de la opinión pública occidental, sobre todo a raíz de estas fuerzas, de estas minorías tan activas anti-israelíes, uno diría en muchos casos también antisemitas, ¿puede cambiar algo a partir de lo de ayer o ya están tan fuera de la realidad que pase lo que pase van a seguir planteando lo mismo? Bueno, la extrema izquierda será siempre absolutamente idiota, si me permiten una expresión popular, porque su capacidad para levantar banderas contra la libertad es histórica. Es decir, la extrema izquierda ya defendió en su momento a los Stalins y a los Castro, de manera que no me sorprende. Además, no se olvide usted, yo estaba el miércoles dando una conferencia en la OEA en Washington, justamente del dominio de Irán en toda Latinoamérica, un dominio preocupante, un dominio que tiene las tres patas. Hoy por hoy es un reforzamiento de su dominio económico y comercial, pero sobre todo también militar. Los últimos acuerdos militares con Bolivia, con Nicaragua, con Venezuela son enormemente preocupantes. No olviden que hoy por hoy Venezuela tiene ya aviones no tripulados con capacidad para misiles, o por ejemplo estos buques que tienen misiles antitanques, o el acuerdo último con Bolivia para aviones no tripulados. Todo esto es material militar iraní que está en suelo latinoamericano, y por tanto es muy preocupante. Y luego añadimos la relación estrecha y absolutamente consolidada de todo el narco, el narco venezolano, el narco colombiano y el brasileño con Hezbollah, y después el reforzamiento de una estructura de la fuerza CUPS en toda Latinoamérica. Es decir, esto es lo que yo estaba explicando el miércoles en Washington, y me llamaba mucho la atención que la plataforma, la pista de aterrizaje de todo este mundo loco iraní, y preocupante y muy alarmante, en un suelo latinoamericano donde Irán ya ha atentado dos veces, no lo olvidemos, en el 92 en la embajada y en el 94 en AMIA. Toda su pista de aterrizaje es organizaciones de izquierda, partidos de izquierda, líderes de izquierda, por supuesto autárquicos, dictatoriales, enloquecidos, hablamos de todo el eje bolivariano. No es una casualidad, hay una izquierda muy perdida. Lo que ocurre es que tiene un gran dominio de las redes y ha conseguido impactar con su relato a clases medias o a gente que está en una zona más intermedia, que no acaba de conocer, no acaba de saber, y que compra el relato demonizador de la izquierda. Desde luego un relato que para mí es antisemita de arriba a abajo. Yo no diría que es anti-israelí, porque cuando uno está en contra de que el pueblo judío tenga un Estado propio donde defenderse con el derecho internacional, eso es claramente antisemita. Es el único pueblo del mundo al que se le niega el derecho a tener un Estado. Por tanto, también ahí no engañan. Bueno, esto está ahí. Así, hay un mundo occidental que está perdiendo los valores, y sin embargo es curioso que hay un mundo árabe que está resituándose asustado por la hegemonía militar de Irán. Pilar, le hago una última pregunta en relación con esta reflexión acerca de América Latina. Los países que no forman parte, no son ni autocracias, que son países democráticos, y que pueden ser blancos justamente de un eventual ataque iraní, ¿Son hoy conscientes del riesgo que están corriendo? ¿Están tomando las acciones que debieran tomar para justamente tratar de contrarrestar este avance iraní en la región? Bueno, evidentemente el eje bolivariano no podemos contar con él, porque al contrario, se ha entregado en cuerpo y alma a Irán. Hoy son los que reparten pasaportes venezolanos y pasaportes nicaragüenses y bolivianos a cantidad de miembros de la Guardia Revolucionaria. Han creado una estructura sin ninguna duda a favor de Irán en toda la región y con ellos no podemos contar. El problema son otros, como sería el caso de Petro en Colombia o el caso de Lula en Brasil, que además en el caso de Brasil con la triple frontera allí, que tienen una posición parecida respecto a Israel, demonizadora, criminalizadora, Boric también sería el caso, y sin embargo no se dan cuenta que banalizando todo el fenómeno de Hamas y el fenómeno de Irán, están permitiendo, están de alguna manera justificando o distrayéndose del problema en Latinoamérica tan grande que hay. Y no acaban de reaccionar. El país que parece que reacciona sin duda es Argentina. El cambio de gobierno en Argentina ha sido clave, como mínimo para señalar Irán como el gran problema latinoamericano. Yo me atrevo a decir, lo dije en la OEA y lo repito ahora, que la amenaza más importante en Latinoamérica a día de hoy es la penetración de Irán, que tiene capacidad para hacer cualquier, en estos momentos puede hacer cualquier acción, como las que hizo en el 92 y 94, porque tiene toda la logística. Pues bien, ciertamente Argentina tiene una posición el otro día definitivamente con la sentencia señalando a Irán como responsable del atentado de AMIA. Ciertamente después de tantos años y de la muerte de Nisman al final se consiguió. Y con el cambio de posición del gobierno, con Mila y a la cabeza, es evidente que es un país que parece que está tomando una conciencia muy clara de la situación. Pero de momento es el único que, junto con Estados Unidos, por supuesto, es el único que reacciona, porque tampoco México está reaccionando. López Obrador también está jugando al progre barato y no acaba tampoco de reaccionar con este tema. Pilar Rahola, un verdadero lujo. Muchísimas gracias por compartir sus reflexiones para toda Latinoamérica a través de ellos. Gracias a vosotros.